De mi muerte se han dicho muchas cosas, ¿verdad? De mi muerte se ha dicho que fue el azar, que fue un texto que yo escribí, un problema con unas tierras, la envidia, una cosa de mis padres, la guerra en España... La guerra en España es mi favorita. Hay un libro de texto que dice que yo morí en la guerra de España, que ya de entrada me entusiasma lo de morir. Yo morí, como quien alcanza un rayo, consume un virus, fulmina la fiebre en forma activa, ¿entienden? No fui muerto, no, 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 morí, que parece que puse esfuerzo de mi parte, ¿no? Como con ganas, como que ya te vale, Federico, mira que ir y morirte, caramba. Y es magnífico porque yo recuerdo perfectamente haber sido fusilado. Pero bueno, también dijeron de Machado que se fue a Francia. Otro libro de texto. Machado se fue a Francia. A tomar la fresca, entiendo. O sea, a pasear por la campaña francesa, luego ya murió. De otra cosa que no tenía nada que ver con que se fuera a Francia. Y mucho menos con la guerra y el exilio. Ese era el tema. Viva el rey. La noche anterior había muerto María Cristina, madre de Alfonso XIII. A la sazón, rey de España por la gracia de Dios. Por este motivo, se había decretado un día de luto oficial. Todos los teatros debíamos permanecer cerrados. Nosotros no lo hicimos. Y se ve que algún alma caritativa decidió velar por el buen luto de la regia difunta y nos denunció a la policía. Y es que en aquella época estaba mal visto, incluso podías acabar en la cárcel, por faltar el respeto a los borbones. En aquella época. En fin. Ahí me quedé yo solito, censurado y pornográfico. Y no tenía gracia. Yo, por supuesto, me lo tomé como un dandy, como si a mí estas cosas no me afectaran. Pero la verdad era que acababan de cerrar una de las pocas fuentes de ingresos que hubieran podido permitirme una cierta independencia. Yo tenía casi 31 años y todavía vivía del dinero de mis padres. Y ya sé lo que me van a decir. Me van a decir, bueno, ¿de qué se queja si era un artista subvencionado por sus padres, que vivía en la residencia de estudiantes? ¡Oh! La idílica residencia de estudiantes, ¿verdad? Ese icono progre del siglo XX. Con Dalí, con Buñuel, con Juan Ramón Jiménez, su burrito platero de orejas gachas, sus 150.000 adjetivos, todos danzando por allí. ¡Magnífico! Pero cuando eres un hombre de pelo en pecho, al que además le gusta besar a otros hombres de pelo en pecho, una residencia no es el mejor sitio del mundo para vivir. No era fácil ser homosexual sin intimidad en el Madrid de los años 30.